Núñez Méndez, quien a nombre de la comisión presenta los siete dictámenes en una sola intervención. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Gracias, senadora presidenta. Voy a presentar en un solo acto estos siete dictámenes de esta comisión. El primero, con la venia, es actualmente existe una problemática por la carencia de los servicios básicos del sector salud, del desabasto de medicamentos, de la falta de mantenimiento en las instalaciones hospitalarias, tal así que las unidades médicas pertenecientes al Issste, específicamente en la región Laguna del estado de Coahuila, no cuentan con equipo de aire acondicionado, lo que imposibilita dar atención médica adecuada a los derechohabientes, resaltando que en los últimos meses se han registrado temperaturas extremas en el estado, aunado a esto a la demanda que tienen los servicios de salud. Por lo que los integrantes de la segunda comisión consideramos pertinente intervenir para que el titular del Issste analice la viabilidad de realizar revisiones técnicas a las unidades médicas de la zona de La Laguna, Coahuila, con la finalidad de verificar las condiciones en las que se encuentra el equipo de aire acondicionado de estas unidades. Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta segunda comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de este pleno el siguiente punto. Acuerdo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la directora del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado a que analicen la viabilidad de hacer una revisión del estado que guardan los equipos de climatización y o aire acondicionado de las unidades médicas del Issste en la región Laguna, en el estado de Coahuila de Zaragoza. El segundo exhorto es la Organización Mundial de la Salud alerta sobre el incremento de embarazos en adolescentes, el cual ocurre cuando una mujer menor de 19 años se embaraza debido desgraciadamente al contexto social y cultural, ya que es más frecuente en zonas marginadas fomentado por la pobreza, la falta de acceso a la educación y la cultura, el descuido de los padres, la carencia de métodos anticonceptivos, abuso sexual, matrimonios forzados, entre otros factores. Es por ello que coincidimos con la importancia y necesidad de fortalecer programas ya existentes en todos los niveles educativos en materia de educación sexual y prevención del embarazo adolescente, con el propósito de llevar información integral y eficiente a los lugares de difícil acceso, así como poner al alcance de los jóvenes en dicha situación de desigualdad, los métodos anticonceptivos para prevenir el incremento de embarazos, ya que esto no sólo afecta el desarrollo social y económico del país, sino que también representa un riesgo en la salud de la madre gestante en razones de su edad. Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de este pleno el siguiente punto único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, que en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, para que refuercen las acciones implementadas hasta el día de hoy en materia de salud sexual de forma integral y eficiente para todos los niveles educativos. El segundo exhorto, presidenta, compañeras y compañeros legisladores, México tiene un tema de relevancia que es la migración por las condiciones que el territorio guarda como lugar de origen, tránsito y destino. Esto trae consigo diversas problemáticas, entre ellas la constante discriminación por parte del personal directivo para la admisión de niños migrantes en planteles educativos del país, exigiéndoles documentación extraordinaria de la que contempla la Ley General de Educación y la vulneración del artículo tercero de nuestra Constitución por razón de su condición migratoria. Derivado a un análisis, consideramos en esta comisión oportuno que la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, intensifiquen los programas de capacitación y sensibilización dirigidos al personal directivo de las escuelas públicas de las 32 entidades federativas en materia de admisión de alumnos migrantes con el propósito de salvaguardar el derecho a la educación de todas y todos los niños y adolescentes que tienen esta condición de migrantes en nuestro país, ya que la educación es fundamental y es impostergable. Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta segunda comisión somete al honorable Congreso de la Unión la consideración el siguiente punto de acuerdo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para analizar la viabilidad de intensificar los programas de capacitación y sensibilización dirigidas al personal directivo de las escuelas públicas de los 32 estados en materia de admisión de alumnos migrantes. El cuarto exhorto, compañeras y compañeros legisladores, como bien sabemos, en los últimos meses se han registrado temperaturas extremas en territorio nacional, aunado a una tercera ola de calor que generó un incremento considerable en las mismas, superando los límites históricos en comparación con años anteriores. Al respecto, las autoridades sanitarias han emitido recomendaciones pertinentes a la sociedad con la finalidad de prevenir golpes de calor, entre otras afectaciones. Es alarmante que los niños estén expuestos a condiciones de clima extremo, ya que son el grupo más vulnerable que padece alguna afectación de salud por estas altas temperaturas. Por lo anteriormente expuesto, esta segunda comisión somete a la consideración de este pleno el siguiente punto de acuerdo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la División de Poderes, exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a que en el marco de sus competencias analicen la viabilidad de realizar los ajustes necesarios en los horarios escolares de las instituciones educativas, de educación básica y media superior, con el fin de proteger a los estudiantes de condiciones climáticas extremas que puedan registrarse en el territorio nacional. Como quinto dictamen, compañeras y compañeros legisladores de esta comisión, México ha sido un impulsor de diversos acuerdos internacionales para atender el fenómeno migratorio desde una perspectiva integral y de respecto a los derechos humanos. Es por ello que la Estrategia Mexicana de Movilidad Humana atenderá el fenómeno migratorio y de refugio desde una visión que priorice sus causas estructurales como la pobreza, la desigualdad, el desempleo y los aspectos económicos, con la finalidad de que la migración se convierta en una decisión y no en una obligación o necesidad. El modelo presentado se consolida en cuatro pilares fundamentales, la regularización y empoderamiento a comunidades mexicanas en los extranjeros, causas estructurales, vías de movilidad laboral y acciones coordinadas para la gestión humanitaria de flujos migratorios, la falta de documentación migratoria que tiene distintos impactos negativos en la vida de los migrantes, pero sobre todo en la posibilidad de su integración en México sin documentación. Las personas con necesidades de protección internacional no tienen acceso a derechos y servicios básicos proveídos por el Estado, como la salud, la educación, la vivienda, servicios financieros y el empleo formal. En este sentido, esta comisión considera que la Estrategia Mexicana de Movilidad Humana representa un avance importante para generar un cambio en beneficio de la comunidad migrante y para garantizar el respeto a los derechos humanos de la misma, contra actos de discriminación y abuso durante su permanencia en territorio nacional. Por lo anteriormente expuesto y fundado en esta segunda comisión, el acuerdo de la Comisión Permanente Único es reconocer la Estrategia Mexicana de Movilidad Humana presentada por la Secretaría de Relaciones Exteriores en la décima sesión plenaria de la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria. El siguiente dictamen, compañeras y compañeros, reconoce la decidida labor del gobierno de México a través de la Secretaría de Cultura y Relaciones Exteriores en la repatriación de bienes culturales que son patrimonio de la nación. Así también reconoce la voluntad de los gobiernos de la República de Italia y del Estado de la Ciudad del Vaticano para devolver a sus países de origen diversas piezas arqueológicas, artísticas e históricas y se pronuncia a favor de toda cooperación internacional que promueva la protección de los bienes que forman parte del patrimonio cultural y que prevenga y erradique el tráfico ilegal. Asimismo, reconoce el esfuerzo realizado por las naciones para lograr la devolución de las piezas pertenecientes al Partenón. De esas recordamos múltiples y continuas gestiones diplomáticas que se ha llevado al Estado mexicano para recuperar piezas arqueológicas que son parte de nuestro patrimonio cultural. Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de esta comisión permanente, somete a la conservación de este pleno el siguiente punto de acuerdo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión reconoce la decidida labor del gobierno de México a través de su Secretaría de Cultura y de Relaciones Exteriores en la repatriación de bienes culturales que son patrimonio de la nación. Segundo, la Comisión del Honorable Congreso de la Unión reconoce la voluntad de los gobiernos de la República de Italia y del Estado de la Ciudad del Vaticano para devolver a sus países de origen diversas piezas arqueológicas, artísticas e históricas y se pronuncia a favor de toda cooperación internacional, que promueva la protección de los bienes que forman parte del patrimonio cultural y que prevenga y erradique su tráfico ilegal. Y último, exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud Federal y a las entidades federativas a que refuercen la estrategia de prevención y detección oportuna de cáncer de mama y cáncer de cuello uterino, así como reforzar las acciones de capacitación continua del personal. Actualmente, el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino representa un mayor porcentaje de afectaciones en mujeres de acuerdo con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Esto representa entre un 22.7 por ciento y un 13.4 por ciento respectivamente, lo que implica un grave problema de salud, por lo que se estima reforzar las campañas de diagnóstico y tratamiento de una manera oportuna, llegando sobre todo a los lugares donde existe una desigualdad socioeconómica y dificultades geográficas. La segunda comisión se solidariza con todas aquellas mujeres que padecen algún tipo de cáncer y refrenda el compromiso para seguir trabajando en acciones que garanticen atención adecuada y eficaz, sin limitaciones sociales, económicas o geográficas. Por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros, esta segunda comisión de la Comisión Permanente de este Congreso de la Unión somete a la consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud Federal y de las entidades federativas a que refuercen la estrategia de prevención y de detección oportuna de cáncer de mama y de cuello uterino, así como reforzar las acciones de capacitación continua al personal médico adscritos a estas secretarías. Es cuanto, senadora presidenta. Gracias, compañeras y compañeros legisladores. Muchas gracias, senador.